Son 106.5 Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 26 de diciembre del año 2018, pues, felicitaciones a todo el pueblo dominicano, esperando que hayan tenido tanto una noche buena como un domingo, pues, desde un día de Navidad, pues, esplendoroso, en unidad familiar, priorizando, priorizando en los valores que nos unen, porque si no hay una unidad en el núcleo principal de la sociedad, tampoco puede haberla en la sociedad. Entonces, estos momentos son propicios para dejar diferencias a un lado, para tratar de susanar, pues, malos entendidos, ofensas, para pedir excusas, para hacerles saber al otro todo lo que significa, todo lo importante que es en nuestras vidas. Y, pues, seguir trabajando con fe, con esperanza. Nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de un gran país, un país con muchas oportunidades, con muchos desafíos, con precariedades que tenemos que luchar para que continúen superándose, pero eso solo lo podemos hacer con trabajo, con fe, con esperanza. Así es que, ojalá que lo que nos queda de este periodo navideño, que es esta semana, después, pues, a recibir el Año Nuevo y la Fiesta de Reyes, y que todas estas cosas transcurran de manera armoniosa. Siempre lamentar las muertes que se producen en estos días por las imprudencias que se cometen, por el exceso de alcohol, que son disminuidas, han sido contenidas porque realmente hace sus efectos, hace sus efectos el plan de prevención que las autoridades llevan a cabo en estos momentos. La verdad es que cuando usted se desplaza por cualquier carretera del país y ve que mientras usted se está desplazando a disfrutar de sus navidades, a un reencuentro con lo suyo, hay cientos de personas en la carretera que están laborando para su seguridad, para hacerle llegar un mensaje de prevención. Es decir, que no es tan como usted en disfrute, sino tratando de ayudarle a usted a que usted disfrute lo mejor posible de sus navidades. Pues eso habla de la grandeza de nuestro país. Entonces, hoy no vamos a tener los comentarios habituales de todo el equipo porque en el día de hoy nosotros vamos a desarrollar un programa especial que está dedicado a los grandes logros del año 2018. Los temas que se definieron, se consolidaron, se concretaron en este año 2018, los que han quedado bastante avanzados para concretarse a principios del año 2019, las oportunidades que esas situaciones pues abren para todos y para todas los dominicanos. Porque de eso se trata, de eso se trata en el fondo. Las cosas que se hacen en beneficio del país, no importa que usted pertenezca o no a una determinada organización o simpatice o no. Las cosas que se hacen en beneficio del país, tenemos que ponderarlas porque son de beneficio absolutamente para todos. Y para todos es que se gobierna. No se gobierna para los suyos, para los que le votaron, para los que simpatizan por usted, se gobierna para todos. Ese es el error realmente del gobernante, del estadista. Y entonces vamos nosotros hoy, no voy a anunciar quiénes estarán con nosotros en el desarrollo de todo este programa, lo iremos recibiendo de manera sorpresiva, pero el programa de hoy es una forma de culminar este 2018 que todavía no termina, pero de hacer un cierre al más alto nivel en cuanto al tratamiento de temas que son muy trascendentes para el país y para todos y para todas. Entonces ya a partir de las ocho estaremos recibiendo a nuestros invitados en el día de hoy y nuestro principal tema, el tema con el que iniciaremos, será el tema de lo que ha significado la apertura de las relaciones diplomáticas con China. ¿Qué significó este primer viaje oficial de un presidente dominicano a China? La ruptura con Taiwán y el restablecimiento de relaciones oficiales con China? Y en lo inmediato qué expectativas y qué cosas ya a partir de todo eso se han ido desarrollando. Y entonces anunciaremos quién es nuestro principal invitado para este tema un poco más adelante. Pero todo lo que se va a escuchar aquí en el día de hoy es primicia y es tema para muchos comentarios, muchos comentarios posteriores. Bueno, señores, miren, hay una situación que se ha dado en México, que se dio la noche buena en México y prácticamente esto pues cambió el espíritu de las navidades, de las festividades en ese gran país. El día de la noche buena, pues se produjo un accidente aéreo de un helicóptero que se precipitó a tierra, quedó totalmente destruido y sus ocupantes calcinados. Entonces, dos de sus ocupantes eran nada más y nada menos que la que está definida como una de las parejas políticas más poderosas de México. En este accidente de helicóptero, ¿no?, en esta situación, pues falleció la gobernadora. La gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, senador, era el coordinador, lo que podemos decir como el vocero, el líder de la bancada del PAN en México. Es decir, era el líder de la bancada opositora en México, don Rafael Moreno Valle. Inmediatamente esto abre muchas especulaciones. Creo que el nuevo presidente, López Obrador, ha sido inteligente cuando, pues, inmediatamente ha solicitado que agencias federales de los Estados Unidos se incorporen de inmediato a la investigación para establecer qué fue lo que pasó ahí. Con eso, López Obrador está enviando una señal, una señal clara de que no tiene nada que ocultar en lo que haya pasado ahí. Nada que ocultar en lo que haya pasado ahí. Si esto fue un fallo de la aeronave, si esto fue un fallo humano o si esto fue un atentado, evidentemente que López Obrador no tiene compromiso con lo que ahí haya ocurrido. Y eso realmente es importante, porque por eso él ha solicitado que la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos esté entre las agencias que hagan la investigación. También la empresa que fabricó este helicóptero, ya sus representantes están en México también, haciendo las indagatorias del lugar. ¿Por qué ha producido tanta especulación? Bueno, todos los líderes más importantes del país, varios expresidentes, se han pronunciado de inmediato, pidiendo el esclarecimiento, lamentando mucho esa tragedia, lamentando mucho esa tragedia que se produjo en Puebla, que Puebla es el quinto estado más poblado de México, pero su importancia no es sólo por la cuestión de la población, sino por el peso que tiene en la economía mexicana. Puebla es el lugar donde están establecidas varias de las multinacionales que operan en México. Entonces, en términos económicos, es un estado muy importante el estado de Puebla. Las elecciones que ganó Marta Erika Alonso como gobernadora fueron unas elecciones sumamente reñidas. Tienen la particularidad de que la convirtieron a ella en la primera mujer que llega a la gobernación del estado de Puebla. Es decir, ella fue la primera mujer que llegó a la gobernación del estado de Puebla. Desde luego, no sólo están sus méritos en este logro, sino su condición de esposa de el que era el dueño de la plaza. El que era el dueño de la plaza, que ha tenido prácticamente más de 20 años ejerciendo el principal liderazgo en el estado de Puebla, que era su esposo, el actual senador, que era el gobernador. Ella sustituyó a su esposo como gobernadora. Y la elección fue una elección que tal vez aquí la consideremos holgada, porque ella le llevó cuatro puntos a su adversario, una diferencia de 100.000 votos, que para unas elecciones, por ejemplo, en la República Dominicana, pudiera ser significativa esa diferencia de 100.000 votos. Pero en México se consideró sumamente reñida. Y ahí hubo denuncias de fraude, hubo quemas de urnas, y el Tribunal Electoral tuvo que disponer de nuevas votaciones, por lo menos en cinco municipios. Lo que pasa es que son más de 217, son como 217 municipios. Y con el reconteo, pero en medio de una situación en la que hubo varios muertos, pues se declaró ganadora a la señora Marta Erika Alonso, que era la esposa del gobernador Rafael Moreno Valle, que entonces dejaba la gobernación y se iba a la senaduría, que era la posición que ocupaba al momento de producirse esta tragedia. Pues esta era una persona tan entronizada, digamos, en la tradición política de Puebla, que sus seguidores tenían nombre propio. Los morenos vallistas eran los seguidores de Moreno Valle, el senador que ha muerto junto a su esposa, la gobernadora de Puebla. Esto ha tenido un gran estremecimiento político, una pareja joven, porque ella tenía 45 años de edad, él tiene 50 años de edad, entonces realmente esto provoca muchas dudas, muchas especulaciones. En principio todo se dirigía a responsabilizar de los hechos al presidente Obrador, pero en la forma en la que ha reaccionado indica claramente que no tiene responsabilidad, no tiene vínculos con cualquier cosa que haya ocurrido alrededor de estos fallecimientos. Yo quiero, pues, finalmente, porque como he dicho que hoy no disponemos de tiempo para los comentarios que hacemos todos de manera habitual, entonces solidarizarme con la familia en la República Dominicana del exdiputado el exdiputado Radamés Fermín, este exdiputado de Santiago, que se hizo muy conocido a nivel nacional, porque don Radamés nunca fue, no iba a las sesiones en el Congreso. Él decía que no iba porque no necesitaba el sueldo, el sueldo porque él distribuía su sueldo completamente, y además porque propuso que convirtieran a Gurabo en municipio, sus colegas no le hicieron caso, y él no volvió a las sesiones en el Congreso, pero eso no lo hizo que dejara de ser un político popular, y después entonces de ser diputado, el PRD lo quería postular como candidato a la alcaldía, era un empresario realmente con recursos importantes, porque tenía varias empresas, era aquel diputado que siempre se dijo que tenía un zoológico privado, entonces era propietario de estaciones de venta de combustible, de restaurantes y de otros negocios, el exdiputado Radamés Fermín, que murió pues en Santiago de los Caballeros, entonces también con el periodista Teófilo Bonilla, nuestra solidaridad con Teófilo Bonilla, un conocido periodista de la región noroeste, Teófilo Bonilla, un hijo que falleció en un accidente, digamos pendejo, como uno diría, porque chocó con una vaca, y pues falleció uno de los hijos del periodista Teófilo Bonilla, que se llamaba Vladimir Bonilla, también muy lamentable el fallecimiento de Marco Jorge Elías, Marco Jorge Elías, un contratista muy conocido, era hermano de Frank Jorge Elías, entonces él fue el constructor de la autopista 6 de noviembre, tenía también importantes inversiones, inversiones privadas como en Unicentro y otras plazas, y pues se ha producido su fallecimiento, un acontecimiento también muy lamentable, porque Marco Jorge Elías era una persona muy querida, entonces vamos a dar la bienvenida tanto a Marilena Núñez como a Oli Matos, esperando que hayan pasado de manera pues satisfactoria esta noche buena, adelante. Buenos días Julio, buenos días Oli, felicidades a todos, han sido, en mi caso particular estuve en Constanza, con temperaturas que bajaron hasta 13 y 14 grados. Muy buen clima. Sí, sí, mucha gente donde yo estuve, el hotel donde yo estaba lleno, 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 con una familia, la familia Lember, que tiene 20 años pasándose la Navidad en ese lugar, en Constanza, en ese lugar específicamente, en algunos momentos han ido como 80 miembros de esa familia, en esta ocasión cerca de 60, tomando en cuenta a los allegados, no, y esposos, esposas, nietos, sobrinos, que se van sumando. Y ojalá que todos ustedes hayan podido pasarlo en familia, para que puedan, y en armonía, para que puedan disfrutar hoy de la felicidad que tiene a Mauri, que tiene la familia completa aquí en Santo Domingo. Él creo que no me oye, por eso no reacciona, está atento a algo, pero el maestro a Mauri Jaibar está feliz, que tiene a su familia completa acá, a Mauri, y decía que ojalá que todos hayan podido disfrutar de este reencuentro, pero lamentablemente ha habido duelo, duelo por las muertes en accidentes, muertes también por situaciones de salud, y muertes por riñas. Ya Julio hablaba del hijo del periodista Teófilo Bonilla, lo lamentamos mucho, al igual y de esta manera, y como decía el periodista Teófilo, le ha marcado el día de Navidad, porque este accidente en la carretera, el puente Mao, ocurrió a las doce y media de la madrugada del 25, o sea, qué día de Navidad podrá celebrar en cualquier año su padre, ante la muerte de este hijo de 30 años. E igual que el ingeniero Marcos Jorge Elías, muy conocido, ingeniero contratista, también su familia de origen, entre ellos su hermano, Fran Jorge Elías, su esposa, María Amalia León, que toda la comunidad educativa de Luxmundi, la aprecia, la quiere mucho a sus suegros también, don José León, y doña Petrica Cabral de León, para los más jóvenes, es el padre de Sara Jorge, reconocida actriz, que justamente en estos días tenía que estar trabajando para una película que se estaba filmando acá, Candela, así que no se ha informado todavía si los restos serán traídos al país, y cuándo será, pero cuando tengamos esas informaciones, lo vamos a dar a conocer, y ni hablar también de las muertes en Indonesia, cerca de 500 muertos, cerca de 200 heridos, con este tsunami, muy trágico. Sobre Constanza, quiero destacar, que me llama mucho la atención, cómo es posible que el camino, que lleva desde Constanza a la pirámide, un atractivo turístico, tanto para locales, como para extranjeros, esté en estas condiciones. Si usted no tiene un vehículo 4x4, y usted no es un experimentado conductor, olvídese de ir allá, porque son unas zanjas, unos cráteres, y es increíble, porque eso es un destino turístico. ¿Quién no quiere ir a Valle Nuevo? ¿Quién no quiere tomarse una foto, dormir en casa de campaña, o hospedarse en uno de los proyectos turísticos que están en la zona? Es muy extraño el abandono en que está ese camino. Y quiero finalizar, porque hoy debemos ser más breves, con este comentario. Cada vez que uno habla de Haití, y las relaciones entre Haití y República Dominicana, surge el prejuicio. ¿Ese es pro-haitiano, o es un anti-haitiano? Tanto surge el prejuicio, a veces del que emite la opinión, como del que la recibe y la evalúa. Y uno se pregunta, ¿y acaso uno no puede mantener la objetividad? Defendiendo los derechos humanos de estos inmigrantes, pero defendiendo también los derechos y deberes que tiene el país receptor. Y yo digo esto, porque cuando una monja franciscana, que decidió desarrollar su misión en Haití, ofrece un testimonio como este, desgarrador, sobre la situación de Haití, hay que escucharla, porque ahí no podemos hablar de anti-haitianismo, ni mucho menos. ¿Qué dijo la monja Marcela Catosa? Dice, Haití va hacia el abismo. Nosotros trabajamos en una emergencia permanente. Aquí no hay interlocutores. La única esperanza es buscar otro destino, o la EURES, otro país, a los niños a los cuales servimos. Y ustedes saben lo que pasó el jueves pasado. La hermana Marcela Catosa está al frente de un orfanato, donde tienen 146 niños, cerca de 30 con una grave discapacidad, y atienden en una guardería 400 niños. Después, el jueves de la noche, entraron unos bandidos armados, en las dos ocasiones fueron con machetes, ametralladoras, pistolas, e intentaron el jueves llevarse la planta de emergencia de energía eléctrica. Parece que no lo pudieron hacer. Volvieron el viernes, se llevaron todos los alimentos de la despensa. Los alimentos para esos 146 niños, suérfanos, y para los 400 que están en la guardería. Luego fueron al área donde estaban los niños, y se llevaron todos los colchones y todo lo que encontraron en las habitaciones. Ante eso, y hablando para agencias de prensa a nivel internacional, es que la hermana Marcela Catosa, que ha trabajado como misionera en Vietnam, en Albania, en el Amazonas, dice, las condiciones con las cuales trabajamos en el Caribe, y su experiencia del Caribe es Haití, no las hemos encontrado en otros países, en otros espacios. Y por eso es que ella dice, este país va hacia el abismo. Se trabaja como si estuviéramos siempre en una emergencia. Entonces, están preparando estos niños, un primer grupo de 40, para trasladarlos a la ciudad de Asís, en Italia, porque ellos dicen, no hay esperanza. ¿Y qué es lo peor? Que la mayoría de las organizaciones internacionales se están yendo. Médicos sin fronteras, acaba de cerrar tres hospitales. ¿Y qué va a pasar? Con esos pacientes que antes encontraban la salud, en estos hospitales que ya están cerrados. Bueno, si están un poco cerca de la frontera, seguirán viniendo, vendrán aquí a la República Dominicana. Entonces, hago este comentario a Mauri ya, para finalizar, porque hay que ponerle atención a testimonios como estos, porque no podemos decir que esta hermana franciscana es anti-haitiana. Lo peor que dijo, aquí no hay interlocutores. Ante este hecho de violencia, dicen, no podíamos llamar a la policía. ¿Por qué? Porque la policía le teme a los delincuentes. Y eso es lo que está pasando ahí, al lado izquierdo, en la zona oriental, es lo que está, occidental, es lo que está pasando. Y la comunidad internacional quiere que ese caos lo carguemos en la mochila y sencillamente la República Dominicana no pueda, Mauri. Cambio y fuera.